Vamos a hacer primero esto. ¿Qué es lo que se hace? ¡Ah! 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 Tiene que ser azul Si o si Azul A ver vamos a buscar una planta azul Yo que se Es que vivimos justo en una zona Que todo es lavanda Que todo es lavanda Llega Alcá La Energía La La Claro La La Agir La 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 No sé si no me asigno. ¿No sé si tengo que ir a la parte? ¡No, ya he estado conmigo! ¿Hasta la próxima? ¿Qué es esto? ¿Hay algo más? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo que jodería. Gracias. No. Me lo cargué. No. 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 No.